Una puesta en escena fuerte de Farquip en esta edición de Agroactiva, como todos los años, pero bueno, esta vez nos hicimos cargo de todo el equipamiento para todos los animales que están en Agroactiva, y bueno, como se ve en el stand, trajimos prácticamente todos nuestros productos. Parte importante de lo que es el sector ganadero, lo charlábamos con Alberto, y también de hecho con algunos cabañeros, en este caso vinos y porcinos, que me decían, sin esto, este sector no se podría desarrollar. No, no, por supuesto, por supuesto, esta es una parte fundamental de la actividad, la solución que le brindamos a los productores, la verdad que es fundamental para el trabajo hoy en día, para mejorar la productividad, bajar costos, y bueno, por supuesto, también todo lo que respecta a seguridad. El nivel de infraestructura, en función de lo que venden, ustedes tienen cubierto prácticamente toda la gama productiva, animales pequeños, y también para animales mayores. Exactamente. Fundamentalmente nos dedicamos a lo que son bovinos, pero bueno, Farm Keeps se fue diversificando, y hoy por hoy estamos muy fuertes en todo lo que respecta a animales menores, a bovinos, y bueno, por supuesto, también tenemos equipos para caballos, bueno, un poco de todo ahí. Hoy, comercialmente, desde Argentina, ¿qué mercados tocan, qué mercados desarrollan? Y bueno, a nivel Mercosur estamos trabajando mucho en Paraguay, en Uruguay, se está trabajando en Chile, se están armando proyectos muy lindos fuera del país, así que bueno, para nosotros es un orgullo llevar toda esta tecnología. ¿Trabajan proyectos llave en mano? ¿Cómo es la participación en el desarrollo de los proyectos que ustedes venden? Sí, Farm Keeps hace entrega llave en mano, todos nuestros proyectos, desde el diseño, el armado, todo completo. Nosotros vamos y dejamos toda la instalación en funcionamiento. Y por supuesto, lo que es muy importante, todo lo que es el mantenimiento post-venta y el asesoramiento. ¡Gracias! ¡Gracias!